Aplausos 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 que buen video, ve a ver esto se llama un buen video estamos entrando a un comil campeone 345 del famoso llamado Robocop este es el panel de instrumentos conozcamos los asientos reclinables vamos a hacer un recorrido por el salón de pasajeros nos encontramos aquí con el espacio para rampa para personas con discapacidad vamos atrás estos autobuses como son de ruta vienen equipados con puerta atrás los asientos reclinables otra vez vamos a regresar hacia adelante hacia adelante y vamos a tomar el detalle de la luz de lectura de estos comil que es un está bastante simple este venimos hacia adelante y estos videos los puede ver cuando quieras en elfubuscr.com